Se pierde, pero si bien lo vieron, fuimos un equipo que siempre fuimos adelante, siempre producimos el fútbol, metimos a este equipo en un arco y como siempre nos falta ese gol, lastimosamente, pero esperemos que el ánimo vuelva a subir para este partido tan importante que se viene que huir. Cuando los menores estaban nos sorprende ese contragolpe de gol. Sí, sí, es cierto. Cometimos ese error que por ahí lo hemos estado cometiendo, pero falta un poco más de definición, falta un poco más de tener la tranquilidad y la frialdad a la hora de finir. ¿Qué fue lo que desconcentró de Millonarios? Lo que más desconcentró de Millonarios, ¿qué era lo que no esperaban de que los seguís? Nada, digo, Millonarios no vino a proponer nada, vino y hizo el gol y se paró bien atrás. Como te digo, Cúcuta de entrada se hizo dueño del partido hasta el último minuto, pero lo que te digo siempre, falta ese gol, ese toque final para dar la tranquilidad al grupo y obviamente a toda esta hinchada que viene y acompañó. ¿Qué hubiera gustado jugar los 90 minutos? Siempre, siempre uno quiere jugar los 90, siempre uno se entrena para jugarlos. Obviamente son decisiones del técnico que él ve el partido muy bien, es un técnico muy sabio y por algo hace esa modificación y esperemos que las cosas cambien y podamos conseguir ya otros tres puntos. ¿Cuál es la definición en qué más hay que trabajar? De pronto estar un poco más concentrado atrás y por ahí no nos metan esos contragolpes y nos hagan ese gol y creo que eso es lo vital en este equipo, la contundencia arriba y por ahí en momentos de estar un poco más concentrado atrás.